Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Estoy orgullosamente, mujer indígena. En Nuevo León hay cerca de 353 mil personas de 56 grupos étnicos. Hay mujeres que no portan ni su vestuario, no hacen artesanías y ya no practican su lengua natal. Pero llegaron a Nuevo León en busca de oportunidades y posta acudió a la Alameda Mariano Escobedo. Ahí platicamos con varias mujeres orgullosamente indígenas que ofrecen diferentes platillos típicos de sus regiones. Mis papás sí hablan en Náhuatl, a nosotros no nos enseñaron, nada más hablaban entre ellos y le decíamos, pero ¿qué están diciendo? No entendemos lo que están diciendo. Dicen, no, nada. No sé si era por vergüenza o no sé, pero nunca le enseñaron eso. Yo no tengo vergüenza de donde yo estoy, de donde vengo. Pues entramos a trabajar a las 5 de la mañana hasta las 3. ¿Y qué es lo que haces? Aquí vendemos taquitos de canasta, las dedicamos a nosotros. Las mujeres indígenas, como cualquier otra mujer, son fuertes, trabajadoras y buscan el beneficio familiar. Respétalas y dale su lugar.